El Golf y su Mundo El Golf y su Mundo El Golf y su Mundo Auspician este programa Vigilan Securitas, Tres Arroyos La Perseverancia Seguros Su compañía de confianza Hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Bueno, nuevamente nos encontramos como hacemos todas las semanas aquí de Tres Arroyos Golf Club Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con todo el fin de semana que bueno, además de ser el cumpleaños por supuesto de nuestra ciudad de Tres Arroyos 133 años realmente se hicieron unos festejos muy lindos bueno, todo este fin de semana y aquí se jugó el torneo frontera andina otra edición más de este torneo ya que es un clásico en el club de golf bueno, con excelentes premios todas las categorías Scratch 0 a 12 13 a 24 25 a 36 damas y después hubo Mejor Neto y segundo Mejor Neto y por supuesto segundos puestos en las categorías y el mejor Gros que fue en la Scratch fue para Máximo Fish con 159 golpes hizo 6 más el primer día y 9 más el segundo y después el Mejor Neto el ganador del torneo fue Bruno Egli con dos días realmente espectaculares porque el sábado hubo mucho viento la cancha está espectacular pero está muy competitiva o sea, los grines corredores no recibían mucho estaban duros pero muy, muy les costaba mucho después los raf los entregrines si había raf en los antegrines van a ver ustedes tiros que les cuesta hacer el approach ahí complica todo eso que está muy bueno y ahí sí tiene que ser y se reflejan los scores porque así es como obligan al jugador a esmerarse y a practicar y a hacer mejor los tiros así que felicitamos a Enrique Care en el estado y a toda la gente que trabaja en la cancha realmente espectacular y le decía Bruno Egli jugó hizo 71-69 y con 140 golpes ganó el Mejor Neto General que le gana por un golpe Alejandro Ruiz que jugó muy bien el domingo había hecho 74 el sábado hizo 67 el domingo hizo 141 o sea que también muy bueno le mandamos un saludo desde aquí bueno vamos a tener toda la cobertura las notas la entrada de premios se realizó un torneo para menores también bueno todo el lunch después que terminaron de jugar el domingo salida simultánea todo todo lo vamos a ver aquí hoy en el Golf y su Mundo no se lo pueden perder pero antes de comenzar quiero mandar un saludo al Club de Campos Santana que realmente tuvieron una muy buena actuación este fin de semana el domingo allí se jugó en Coronel Suárez este domingo otra fecha más la tercera fecha del torneo de interclubes de la Federación Regional de Golf del Sur en de Nueve Hoyos donde Santana quedaron segundos con el equipo los ganadores fueron los locales los de Coronel Suárez pero así todo con este segundo puesto logra quedar primero en la general el equipo del Club de Campos Santana que estaba formado por Mario Pérez con 75 golpes presidente del Club Roberto Maté que hizo 82 Carlos Maté 68 y realmente fue espectacular lo de Carlos Maté porque aparte fue el de mejor neto y ganó su categoría así que felicitaciones para Carlitos y Guillermo Guevara que bueno la tarjeta de Guevara no entró porque se elegían las tres mejores como les decíamos bueno Carlos Maté y Emiliano García también gana la categoría 0 a 9 así que hizo el mejor approach Emiliano García también así que Santana muy bien ya vamos a ver estar hablando con ellos porque el próximo fin de semana Santana va a hacer un torneo allí el día domingo con salidas simultáneas y después un almuerzo así que vamos a estar conversando después si podemos ir a Claromeco vamos a tratar de ir y conversar con ellos y que nos cuenten realmente todo esto que vivieron bueno ahora sí vamos con los avances de lo que veremos hoy vamos con los avances Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que vino al torneo de frontera andina y con él iba jugando Lucas Schumacher, que ahí veíamos también el segundo tiro, se fue a la izquierda del hoyo. Y Raúl Tormes, que hace un approach aquí y se queda corto. Ahora Lucas jugando par a par de allí del collar. Los grines estaban muy corredores, estaban duros, no recibían prácticamente. Acá Luciano Ayelo jugando para Verdi. Y fíjense la pelota, cómo se fue del grine. O sea, increíble. Apenas había que tocarla. Aquí Barletta. Ven que casi, apenas la tocó. Y ahora Tormes nada. Ni la tocó. Y miren cómo va, 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 va. Venía muy buena casi para entrar. Pero bueno, eso va a ser un bogey. Y Luciano ahora del collar, que también jugó ahí, no le gustó el tiro y ahí la terminó con el Sam. Ni al Pater fue a buscar. Y Schumacher terminando sacó un buen bogey. Y ahora Barletta también para bogey. Como decíamos, los grines estaban muy buenos, pero muy difíciles. Y a su vez, esos dos cortes alrededor del grine, que ustedes pueden ver, está el RAF y el antegrine, complica para los approach. O sea, que está bien competitiva la cancha y se está reflejando en los scores, ¿no? Salidas simultáneas el día domingo y después se terminó con un lunch y la entrada de premio. Y aquí las damas, en el hoyo 12, también tenían su categoría. Ana, Mangieri, haciendo un muy buen approach allí. Con su Pater, perdón, un Pater bueno jugó. Y ahora Valeria para Verdi, mientras que Ana y Sarita jugaban para par. Va a ser un buen par. La ganadora de damas fue Valeria Basolo. Ahora Sara García de Basolo, o sea, la mamá de Valeria, jugando ahí para par. Y miren dónde le quedó en el borde, no, 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 increíble. Eso va a ser un bogey muy bueno. Y ahora Ana para bogey, que fue segunda, Ana Mangieri, en la categoría damas. Y ahora vamos a conversar con la ganadora, después de ver las salidas, los suines aquí de María Valeria. Salvo dos o tres jugadores, no hubo buenos scores. Como les decía, estaba difícil la cancha. Y bueno, el sábado hubo mucho viento también. Gané los 36 hoyos, no con un buen score, no jugué bien ninguno de los dos días. Pero bueno, fui la que menos mal jugué, esa es la realidad. Es un torneo que es muy lindo, con unos premios fantásticos. Y bueno, este año adelantaron un poco la fecha por cuestiones climáticas. Y me parece que fue un acierto, porque el fin de semana fue lindo, más allá de un poco de viento el sábado. Pero bueno, realmente sería un poco cínico de mi parte echarle las culpas a algún factor externo. Yo jugué mal, estoy totalmente fuera de juego. Pero bueno, ya te digo, soy la que menos mal jugué. La cancha está bárbara, realmente las últimas lluvias la han ayudado muchísimo. Yo creo que la han agarrado empastada, por lo tanto ha reverdecido, estaba todo muy prolijo. Así que realmente un placer. Está más competitiva ahora. Claro, eso es lo que decían todos. Yo la verdad que no te puedo decir si está más competitiva. Por supuesto, el tema de los RAF me parece que es un acierto, más allá de que visualmente queda bárbaro, dificulta la cancha. Me parece fantástico. Otro tema importante es que se sacó el LAE mejorado. Porque acordate que cuando estábamos jugando con LAE, eran unos scores bajo par enormes. Sacaron el LAE y automáticamente los scores se emparejaron. De hecho, fíjate que jugaron más de 50 jugadores y el sábado dos hubo solamente bajo par. Lo mismo pasó en torneos anteriores. Sí, la cancha está bárbara, pero bueno, yo no soy una referencia porque no he jugado demasiado. Y los antegrines, los dos cortes de los antegrines también joroban en la Proc. Sí, sí, porque bueno, te obligan a jugar otro tipo de golf al que veníamos jugando, al que estábamos acostumbrados. No, me parece buenísimo. No, no, la verdad que está bárbara. ¿Y ahora van al Interclub? Vamos a Bahía el fin de semana, nos volvemos y algunas damas volvemos a ir, sí, al abierto de damas que organiza Paligüe el 3 y 4, que es miércoles y jueves. Sí, justo. El 5 empieza el Forbol Marche acá de mayo. Sí, 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 el primer sábado de mayo, sí, es la clasificación. No sé bien cómo es el calendario porque no lo he visto, pero ahí ya largan y después se me ocurre que vendrá el torneo aniversario, porque es el aniversario del club siempre en mayo, así que van a venir una serie de torneos lindos. Esperamos tratar de ponernos en juego para el momento, pero bueno. Sí, vos te pones enseguida en juego. Yo lo que disfruto es jugar al golf, más allá del resultado, para mí el placer es poder jugar al golf. Totalmente, totalmente. Lo paso bien jugando al golf, por supuesto, me gusta más cuando juego bien, pero a mí lo que me gusta es jugar al golf, yo eso es lo que disfruto. Totalmente, es así. Así que buena suerte, Valeria, y gracias. Gracias a vos por estar siempre presente. Por favor. Gracias, nos vemos. Y ahora en el hoyo 13 con dos jugadores, aquí vemos a Sergio García, que jugó muy bien el día domingo, hizo 71 y ganó los últimos 18 hoyos. Sergio y Horacio Martínez, con el approach aquí, que se había pasado, y ven lo que les digo, esos dos cortes que hay complican, porque la pelota se frena ahí, y ahora el pad se fue. O sea que esto lo vimos mucho, que se pasaban, se quedaban cortos, está complicado, pero es como tiene que estar. Bueno, a pesar de que acá es un bogey, Sergio, pero ganó muy bueno con 71 los últimos 18 hoyos. Conversamos con Alejandro Oladé, ganador de la categoría 17 a 24. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, el sábado me he ido medio enojado, porque venía bien, y me faltó cerrar, hice dos doble bogey, los últimos dos hoyos, y terminé con 75. Así que me he ido medio enojado. Pero bueno, el domingo jugué bien, estoy jugando muy bien el pater, que me costaba muchísimo, 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 y ahora lo juego bien seguro, y me ayudaba mucho, la verdad que me ayudaba mucho. ¿El domingo terminaste? 69. Con dos doble bogey y otra vez los últimos dos hoyos. ¡Qué barba, qué barba! Sí, venía otra vez confiado, porque venía jugando bien, venía pegando bien el brabo. ¿La bandera, la bandera, el 17 estaba? Uy, la bandera, pero el sábado estaba más brava, porque había viento bien cruzado, y era imposible. Pero no, el domingo, pero también me sacó triple bogey el domingo. No, porque está metida, está escondida atrás. Con toda la caída. Pero bueno, y el domingo venía bien, y no sé si me presioné o qué, los últimos hoyos, porque venía para buena tarjeta, hice dos doble bogey, otra vez los últimos hoyos, pero no, bien, bien, contento. No, muy contento, aparte, bárbaro, porque hay muy lindos premios, muy lindo torneo, bueno, la cancha ni hablar cómo está. No, la cancha está, no se le puede pedir mucho más, en esta época del año que esté así, y los grines, mejor que nunca. La verdad que están mejor que nunca. Corren, ahora le falta un poquito secar, que están muy secos, para que la pelota no agarran, no se agarra, pero donde se empiece a agarrar la pelota... Sí, pero además cuando le pegás en el grine, la pelota rueda prolijo, va para donde la tirás, está perfecto, la verdad que la cancha está perfecta. Y el torneo, hermoso, otra vez, como el año pasado, ya se está convirtiendo en medio... Esos torneos clásicos del año. En un clásico del año que hay que estar, así que, sí, la verdad que es muy bien, hay que felicitarlo a Matías y a todos los que se encargan de la cancha y al club. Exactamente las estadías las ganaron, bueno, Bruno ya fue el año pasado, ganó, y Alejandro Ruiz lo había ganado también, no sé si era el año pasado o el otro. Exactamente igual que el año pasado. Los dos se van de vuelta. Se van de vuelta otra vez. No, pero bien, por suerte bien. Sí, muy lindo, la verdad que bárbaro, porque ahora viene el forbol, ¿tenés compañero? Sí, con Seba Richo. Ya jugamos el año pasado y bueno, este año vamos otra vez a ver qué pasa. Y ojalá que se haga el torneo de las peñas, vamos a ver qué pasa este año. Sí, habría que aprovechar ahora, lo que pasa es que el invierno también se pone bravo porque los días son más cortos, pero es un lindo torneo también. Muy lindo torneo. Muy lindo torneo. Ojalá que se pueda hacer. Además se aprovecha a jugar por ahí, uno está acostumbrado a que viene y siempre juega con los mismos, es una manera por ahí de jugar con otra gente, de ir cambiando, como cuando se juega con Necochea. Son lindos torneos que hay que aprovechar. Así que bueno, me parece bárbaro y bueno, felicitaciones, Alejandro, y bueno, y a disfrutar ahora lo que viene. A disfrutar lo que viene. Gracias, eh. Gracias. Chau, hasta luego. Chau, gracias. Y aquí en el hoyo 11, con más participantes, aquí lo vemos a Jorge Castiñeira con su approach, en este par 4. Ay, 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 pero queda, 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 quedó, quedó, quedó. Y ahora el pat de Eduardo Porfilio, que venía jugando con él, esta es la categoría 25 a 36, un pat realmente espectacular, jugó aquí Eduardo, porque estaba muy difícil de ahí para hacer dos pat y lo festeja, porque realmente es para festejar. Y esta categoría 25 a 36 la ganó Adrián Mosso con 157 golpes. Y en el segundo lugar quedó Gustavo Martínez con 162, que Gustavo Martínez iba primero el primer día, pero bueno, no jugó tan bien el último y quedó segundo, igualmente muy bueno. Vemos la salida de estos jugadores. 56 participantes hubo en el torneo, realmente un día espectacular el domingo. Y ahora en el hoyo 11, con Enrique Almirón. Su salida pegó muy buen drive y bueno, finalmente fue el ganador de la categoría 0 a 12, Enrique Almirón, con 149 golpes. Iba jugando con él Horacio Pézalacia, que también pegó un buen drive. Santos Chalde, que no tuvo un buen fin de semana, no le salían muy mucho los tiros. Este dry se fue un poquito a la derecha, pero igualmente le quedó tiro. Y Santino Iriarte, que queda segundo en la categoría 0 a 12 con 150 golpes, a un golpe de Enrique Almirón. Aquí el cuarto tiro de Santos, porque después pegó dos tiros más que no fueron muy buenos. Y este es el cuarto tiro, pero miren qué approach hizo, realmente espectacular. Eso le va a quedar para Bogui. Y Santino, que se había pasado atrás, aquí vuelve. Y eso también le va a quedar para Bogui. También Horacio, que se queda corto en el tercer tiro, jugando para para aquí. Arrimó muy bien. Y ahora para Verdi, Enrique Almirón. Y se fuera un poco más arriba. Pero igualmente logra el par. Igual logra ganar la categoría 0 a 12. Y Santino, muy buen pat aquí, y sacó un muy buen bogey de dos segundos. Y ahora Santos Chalde logra también un muy buen bogey con su approach. Y lo mismo Horacio Pesalacia. ¡Gracias! 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 Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Del Sur Exclusivos. Primer concesionario oficial Audi en Bahía Blanca y la Patagonia, Argentina. Servicio técnico integral con los últimos estándares alemanes en calidad y tecnología. Descubra nuestros modelos en Audi Del Sur Exclusivos. Yrigoyen 3795, Bahía Blanca. Las mejores soluciones que su campo necesita las encuentra en Aielo Maquinarias Sociedad Anónima. Tractores y cosechadoras Case, sembradoras Agrometal y toda la línea de productos Yomel. Además de un correcto asesoramiento para su mejor inversión, la asistencia técnica y stock de repuestos que garantizan su mejor negocio. Aielo Maquinarias Sociedad Anónima. Rúbrica. Servicio de copiado de libros contables. Transferimos documentos generados en cualquier formato. Rúbrica. Córdoba 260. Tres arroyos. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina. Una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país. Para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros. 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 Ahora vamos a compartir el hoyo 13 con el presidente del club, Fernando Desperés, pegando un muy buen drive. Acá lo vemos a Jorge Liotto de Necochea, también un buen drive. Matías Führer, el sponsor de Frontera Andina, que no le gustó el drive. Fíjense dónde quedó la pelota. Les quiero mostrar, porque ahí tira el segundo tiro, lo tira por allí, va atrás de los árboles aquellos. Y acá el tercer tiro lo tira al Fairway. Luego el segundo tiro de Fernando Desperés, que había pegado un muy buen drive. Allí en el green. Liotto ya estaba en el green. Y Matías, el cuarto tiro, pica la pelota y se va allí al collar. Esto lo pusimos para demostrar un poco, que vean cómo es el golf. Miren, ya tan enojado estaba el quinto tiro, que ni mira, no mira ni la bandera. Y tira la pelota y se va allá al carrito, como diciendo, ya está, ya fue. Y la embocó. Y sacó un doble boi, un seis hizo, que no sé cómo lo hizo. No lo podía ni él creer. Aquí lo vemos a Liotto jugando para Verdi. La pelota pasa por arriba del hoyo. Y se le va un poco. Y ahora Fernando Desperés, que estaba en subida, no le pega. Se queda bastante corto. Era para Verdi. Y ahora juega para par. Fíjense. Fíjense, esa pelota no entró. Y fíjense la otra de Führer, que la tiró así nomás. Por eso, no lo puede creer Fernando. Eso le cuesta hasta hacer un boi. Y Matías tirando sin mirar prácticamente nada, enboca la pelota. Por eso les digo, es un deporte increíble y saca el par Liotto. Y ahí va poniendo la bandera Matías, sin poder creer lo que le pasó en este hoyo. Y aquí vemos el approach de Matías Führer, que fue él el ganador. La dejó un metro y medio de la bandera. Realmente increíble y en la línea de la bandera. Muy bueno. Y aquí en el hoyo 12, con los jugadores que iban peleando el mejor neto, después de los primeros 18 hoyos. Aquí Valerio va solo, que hace un approach espectacular. De allí atrás, miren qué approach hizo. Realmente buenísimo. Iba punteando el primer día con 70 golpes. Máximo Fish, iba tercero con 72, que también hizo un excelente approach. Bruno Egli, que iba segundo con 71 golpes. Le había hecho el primer día. También excelente approach. Y Adolfo Beato, iba cuarto con 73. Y también muy buen approach. Qué approach, realmente fue un lujo este hoyo de los cuatro. Bueno, Bruno finalmente jugó muy bien el domingo. Hizo 69 y 71 gana con 140, el mejor neto. Y ganó también el long drive pegando un drive espectacular. Y Máximo Fish gana la categoría scratch, finalmente con 159 golpes. También jugó muy bien el primer día. No tanto el segundo máximo, pero logró ganar la categoría scratch. Muy bueno. Así que ahora después de esta salida vamos a hablar con él. Y Valerio y Adolfo no tuvieron un buen domingo. No pudieron conservar la punta como venía Valerio. Bueno, Máximo, felicitaciones. Realmente bárbaro. Has ganado la categoría scratch. Jugando mejor por ahí el sábado que el domingo. Pero bueno, contanos a ver cómo viviste el torneo, cómo fue. Bueno, sí, como decís vos. En realidad el sábado jugué bien, con un día muy difícil. Y ahí sí jugué bien, hice 78. Con mucho viento y las banderas estaban muy difíciles puestas, con los grines rápidos. Debería ser seis más del par de canchas. Seis más, sí. Gros, estamos hablando de gros. Claro, sí, sí, tal cual. Y después, bueno, el domingo jugué un poco peor, la verdad. Estaba más fácil para jugar, supuestamente. Pero bueno, viste, hay días que le pegas mejor y días que le pegas un poco peor. O no tenés tanta suerte o lo que fuera. Así que, pero bueno, se ve que los otros también jugaron para mí también en algún sentido. Y bueno, pude ganar por suerte. Bien. Y la cancha, bueno, estaba muy competitiva la cancha. La cancha estaba muy difícil. Sinceramente, entre el viento y los grines que estaban muy rápidos y un poco duros por el día de viento del sábado, la verdad que estaba difícil con las banderas bien puestas. Muy difícil. Así que... Sí, sí, los approach, también con ese doble corte que tiene el antegrín. Sí, eso también dificulta. Está bueno, eso dificulta un poquito la entrada a los grines. Tiene que hacer un tiro un poquito más difícil. Pero bueno, está bueno. Y es como tiene que ser. Hay que exigirse, viste, que no te lo faciliten. Y aparte se notan los scores. Sí, se nota. Y creo que dificulta más a los chicos de alto handicap, digamos, ¿no? Que por ahí, no sé, es más fácil entrar rodando la pelota y eso. Entonces, a ellos los dificulta más todavía que por ahí si te pegas por arriba, viste. Que no podés entrar rodando muy fácil. ¿Y qué te ganaste? Gané un híbrido. Un híbrido. Muy bueno. ¿Jugás híbrido o no? Sí, sí. Tenía uno y gané otro. Tenía un tres y ahora tengo un cuatro. La verdad que muy contento. El premio es buenísimo. El torneo es espectacular. La verdad que los premios eran bárbaros. Estuvo lindo. Todo el torneo muy bueno. Así que bueno. La verdad que bárbaro. Bueno, te felicito, Máximo. Y suerte y ahora viene el Forbormatch. Ahora sí, estoy buscando pareja porque mi pareja, Lucas, que iba a jugar conmigo, no está. Así que ahora voy a ver, no sé con quién voy a jugar. Con alguno a ver qué es que podés jugar. De la peña, por ahí alguno va a enganchar. Y lo que pasa es que como es con el hándicap tienes que hacer cinco golpes de diferencia. Ah, claro. Es el Forborm clásico. Claro. Entonces no es tan fácil. No, pero Luciano, no hay hielo. Pero por ahí Luciano... No juega con Sergio Viera. Siempre juega hace mucho. Así que bueno. Bueno, pero alguno va a aparecer. Así que bueno. Bueno, nos veo. Máximo y suerte. Y gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Y ahora en el hoyo 10 con más jugadores. Aquí está Fernando Carrín con su tercer tiro en este par 5. Allí en el green. Ahora Esteban Maquedano con su cuarto tiro desde el bánker. Y Ignacio Guisa Sola, que ha vuelto al golf después de un montón de tiempo. Nos alegra mucho. Ojalá que siga Nacho. Y Alejandro Ruiz aquí con su approach, también su cuarto tiro. Muy buen approach. Que fue finalmente el segundo mejor neto del torneo. Bruno hizo 74 el sábado y 67 el domingo. Alejandro Ruiz y con eso hizo 141. Y queda el segundo mejor neto a un golpe de Bruno, que ganó el primer mejor neto. Que se llevan, por supuesto, son los dos jugadores que se llevan las estadías en las cabañas. Allí en Caviagua, un complejo espectacular de frontera andina que tiene en Caviagua, en Neuquén. Y bueno, para pasar unos días lindísimos allí. Maquedano jugando para par. Ahora Nacho. Que ojalá que siga Nacho. Y acá Ruiz tratando de sacar el par. Y sí, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y aquí en el hoyo 18, ya los punteros del neto del día sábado van terminando segundo tiro de Máximo Fish. Como habíamos visto, ganador de la categoría Scratch. Ahí vemos el approach. Y va ganando Matthias Führer, que finalmente lo ganó. El approach de Adolfo Beato. Todo lo que decíamos, como se pega y saltar, le pasa lo mismo a Bruno. La pelota se frena mucho allí. Ahora par a par, Adolfo. Ay, tocó la bandera la pelota que pasó casi por arriba del hoyo. Ahora Valerio también para par. Valerio va solo. También pasó al lado. Pero fíjense cómo corre, ¿no? Y ahora Bruno para par también. Bruno Egli, que fue el ganador del mejor. Fue el mejor neto general. Realmente jugó muy bien Bruno. 71, 69. Excelente score. Y aquí Fish terminando. El ganador de la categoría Scratch. Valerio. Valerio. De Adolfo. Ay, una vela que dice impresionante. No se puede creer. Y ahora entonces Bruno, el ganador, terminando y vamos a conversar con él. Realmente muy bueno. Ganó el Londrae también. Más de 300 yardas. Muy bueno lo de Bruno Egli también. Muy bueno. Bueno, Bruno, felicitaciones. Realmente bárbaro. Vi campeón serías porque el año pasado también lo ganaste el mejor neto. Y ahora nuevamente mejor neto. Con dos días realmente muy buenos. Bajaste el par de canchas los dos días. El sábado estaba muy feo. Así que contame, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo jugaste? Bueno, gracias Laura. Sí, el sábado complicado. Mucho viento. Los green estaban tan... Estaba difícil hacerle parar la bocha. Pero... Bueno, salió. Venía bien. Hice cuatro más de ida. Y a la vuelta también venía bien. En el 13 hice un doble bo y me caí. Pero me mantuve. Hice un verde y me acomodé. Terminé nueve más. Y subí los últimos dos. En el día sábado. Terminé nueve. Y el domingo, bueno, también arranqué muy bien. En el 8 venía uno más grosso. Hice un doble bo y... Bueno, saqué a buena. Y lo jugué mal al hoyo ya de por sí. Y terminé tres más. Y a la vuelta también cuatro. Así que hice siete más. Y tenés diez dejantes. Tengo diez, claro. Y 69 el domingo. 71 el día sábado. Y la cancha muy competitiva. Estaba muy competitiva la cancha. No, hay unas banderas que estaban muy difíciles. Como la del 17 que estaba bien a la izquierda. Con una bajada que... Ese hoyo se defendía muy bien. Y para aprovechar la escarpada. Está largo el pasto. Estaba el alto. Estos dos cortes del antegrin están complicados. Sí, sí. Más comiento. Muy difícil es el parar la pelota. Pero bueno. Salió. Fue tranquilo los dos días. Ya, bueno. Yo ya el año pasado tuve la suerte de ganar. ¿Te acordás con cuánto ganaste el año pasado? Lo mismo score. 71-69. No, pues no te crees. Sí, sí. 69 el último día. Jue con Pucho. Y con Mariano. Y Enrique Care. Que también. Estábamos los tres ahí para ganar. Increíble. Sí, los dos días el mismo score. Si lo querés hacer no lo sé. No, no sale. De vuelta no sale. Pero bueno. Por suerte tuve la suerte de... Bueno, y estás jugando. Ganaste el on-dry también. Que le pegaste un palo impresionante. Estás pegando muy bien al dry. Sí, ahora... Bueno, la clave. Encontré el dry esta semana. Bueno, no venía pegando muy bien. Vengo jugando muy bien. Vengo jugando regular bien. Pero el dry me estaba costando un poquito de dry, como siempre. Y bueno, lo que pasa es que le pegás muy fuerte. Y una pelota, al pegarle tan fuerte, es difícil controlar la que vaya derecho, ¿no? Ahora tengo una sensación de encontrarla. Volver un poco más suelto. Menos velocidad. Y la estoy encontrando bien. Ah, no hace tanta, tanta fuerza. Y ya jugando de 70, 90 yardas como mucho, es otra cosa. Hay otro juego. Ya agarrando green, jugando para hacer par dos pater. Y si alguno puede llegar a entrar de uno, bajando al verde. Y se hace un poco más corto la cancha, pero... Ahí hay un dicho de un jugador, no me acuerdo de uno de estos, de, viste, Arlon Palmero. Algunos de esos que dicen, dame fuerza para pegarle suave. Claro, mirá, ahí tenés. Es un deporte... Lo importante, para mí, el dry, junto con el pater, lo más importante. Ir por el medio. Ya, si tenías acá buena, tener rebusque, hacer tiros, medios milagrosos. El dry ya de por sí es difícil. Y si lo hacemos más difícil... Es peor todavía. Pero bueno, venís bien. Capaz que ya vas a llegar a una cifra, seguro. Y este... Y bueno, ¿y fuiste el año pasado o fuiste a las cabañas? ¿Cómo es el complejo? Contame. Sí, no, hermoso. Las cabañas allá en Caviago, hermoso. Bueno, tuve suerte de ganar el año pasado. El torneo hermoso que oficia la familia Führer. Matías, un fenómeno. Las cabañas, hermoso. Un lujo. Un lugar muy lindo. A nosotros nos tocó medio ventoso, pero hermoso. ¿Qué época fuiste? Yo fui en octubre. No tanta nieve, pero muy lindo, hermoso. ¿Esquiaste? No, no había tanta nieve para esquiar. Pero no, la verdad, un lugar soñado. Es para volver ahí. Sí, para descansar, para... Viste, es una cosa, una paz debe haber. Sí, muy lindo. Este año vamos a ver si ya estoy organizando para ir con un amigo. Vamos a ir en vacaciones, enviarlo, si se puede. No, porque es para seis, ¿no? Sí, para seis personas. Ya estoy organizando, vamos a ver qué hacemos. Es un lindo viaje para ser con un amigo. Sí, te divertís, sí, más bien. Buenísimo. Así que, bueno, felicitaciones, Bruno. Y bueno, a seguir así. Es que ahora viene el Forward Match. ¿Ya tenés compañero? Sí, yo, compañero Jorgito Bacini. En fin, no. Jugamos juntos ya desde el año pasado. Y vamos ahora, vamos a empezar a practicar un poco juntos. A ver qué es lo que hacemos. No sé cuándo arranca, en mayo, ahora. El 5 de mayo, creo, 5, 6 de mayo, ahí. Sí, vamos a ver qué hacemos. Es un... Muy lindo, muy lindo torneo. Es uno de los torneos más lindos. Yo creo que se juega pareja. Sí. Yo, en mi caso, juego un poco más relajado. Sí, todo se juega más relajado, porque, viste... Pero va a divertir, ¿no? Es... Hay que competir, pero competencia sana. Es un lindo. No, y Jorge, Jorge es un jugador parejo y aparte juega bien el pater. Si vos le defendés el hoyo, que le haces el par, él por ahí se tira, viste, y mete unos panters bárbaros. Yo tengo que tratar de asegurar el par y él juega muy bien. Es muy prolijo. Va siempre por el medio. Es raro que erra un drive. Y va siempre por el medio. Y arriba el green se defiende mucho. Así que, vamos a ver. Aprovechar los golpes de él y vos defendiendo el hoyo, que el par lo podés hacer fácil, ¿no? Así que, bueno, toda la suerte. Bueno, y suerte por todo y felicitaciones. Porque la verdad que es bárbaro y ojalá que bajes y estés peleando el campeonato a fin de año. Ojalá. Es a la meta del año pasado, pelear el campeonato. Es difícil. Es competitivo, más como hasta el cancho ahora. Pero, bueno, tengo que mojarar. Tengo que ser más regular, que eso es lo que no soy. Vengo jugando bien, pero con mucho triple O y que eso termina arruinando una tarjeta. Por ahí tenés que, esto, la cabeza, ¿no? Un poquito acomodar ahí. Muchos dicen que juego difícil, que juego mucho por arriba, que tengo que jugar más sencillo. Aproyendo más, más corto. Claro, no complicar los tiros, sino hacerlos más fáciles. Sí, sí. Jugar más para abajo y más concentrado. A veces que me concentro mucho. Pero, bueno, a veces juego con los personajes que... El personaje que está acá. El personaje ahora aparece. Y se complica más. O el otro juego que el negro. Sí, es imposible jugar al golf. De allá me está gritando, mira. El negro morir. Es difícil jugar así. Bueno, pero gracias. Vamos a ver si... Gracias a Matías por auspiciar el torneo, que la verdad, uno de los mejores del año. Y, bueno, tuve la suerte de ganarlo. Bárbaro. Bueno, y que lo disfrutes, ¿eh? Este año, bárbaro. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. 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 Vigilán Sociedad Anónima. Grupo de Securitas. Empresa líder mundial en seguridad. Monitoreo de alarmas, patrullas móviles, vigilancia física. En una misma empresa, todas las soluciones. Avenida San Martín 455, teléfono 02983-428811. Seguro Metal Cooperativa de Seguros. Nuestro lema, seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos y servicios, brindando gestión de calidad. Además de todo el respaldo y solvencia que nos ha permitido posicionarnos en el mercado asegurador. Organizador Zonal, Jorge Bassini. Estudio y consultora Prado. Doctor Rubén Oscar Prado y Doctor Juan Manuel Prado, contadores públicos. Servicio integral a pequeñas y grandes empresas. Especialización en procesos societarios, contables, laborales, impositivos y financieros. Estudio y consultora Prado. Córdoba 260, teléfono 427549, Tres Arroyos. La Perseverancia Seguros. Compromiso y experiencia. La Perseverancia Seguros. 110 años. Su compañía de confianza. Y ahora finalizado el torneo, vamos a compartir la entrega de premios y el lunch, que se sirvió un lunch muy rico allí por Alejandro Santos, la gente de la cantina. Y los chicos, como ven que había torneo de menores, el futuro del club, aquí lo vemos sentado en las mesas. Y vamos a compartir entonces la entrega de premios y lo que sucedió. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar con la entrega del torneo que hemos jugado este fin de semana. El torneo Frontera Andina, que se ha constituido en uno de los torneos, si no el que más premio me entrega, en monto. Así que antes de empezar, un aplauso para la familia Führer. En especial para nuestro presidente, mandato cumplido, Matías Führer. ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, es un torneo que ha incluido todas las categorías de estos generales y también torneo de menores. Tuvimos uno hace poquito, en Semana Santa, volvemos a tener uno ahora, así que por suerte eso nos da movimiento al club, le da movimiento a la escuelita. Le voy a dar al señor José Luis para que nos entregue los premios y nos indique quiénes han sido los ganadores de los señores presentes. Bueno, agradecerles a todos. Quiero agradecer a los chicos. Lamento que tenemos un saludo mínimo de chicos, habiendo participado 27. Pero de esta manera vamos a hacer entrega igual. También quiero hacer agradecerles a los papás, como siempre, como siempre, pero con la relación de ellos no, los podríamos hacer. Bueno, muchas gracias. Hoy en la oportunidad de celebrarían principiantes, Rafael y Marco. Pablo, Pedro, Pedro, Carlos, Álvaro, Alvaro, Mastrada, Ralfina Jau y Manuel Liliarte, y Liliarte Ricciardo. Ahora pasamos a la categoría Águilas, que voy a nombrar ya uno, y bueno, hay muchos consejos. Joaquín Pérez, Joaquín Gronenberg, Nicolás Ambrosio, Emilia Ruppé, Juana Santa Juliana, Juan Ignacio Gronenberg. Joaquín Pujano, Emilia Vandefort, Nicolás Ibarco, Marina Poblesque, Martina Jón, Sofía Poblesque y Fátima Ciudad. Y ahora voy a pasar en la misma categoría, el segundo lugar es para Santiago Chumache, con 48 golpes. Y el primer lugar para Batista Ríos, con 40 golpes. Pasamos a la categoría Albatros, Juliana Doñate, Mía Ruggese, Nahuel Santos. Y la ganadora fue, el ganador fue Juliana Guizamón, con 52 golpes. Feliz cumpleaños. Juliana Guizamón. Juliana Guizamón. ¡No! Un agradecimiento especial por toda la organizada de los menores, tener 20 y pico de chicos el fin de semana anterior y este es muy importante así que tanto a él como a los padres y madres que se han encargado de traerlos venirlos a buscar y sostenerlos así que muchas gracias para todos ellos Simplemente gracias a todos por la participación agradecer a mi familia por el oficio a la gente de Cochea que siempre está presente Pioto y Juan Bueno, nada más, solo tengo mucho para decir simplemente gracias por participar en este torneo y espero que la gente viene podamos hacer la vuelta Nada más, muchas gracias Bueno, vamos a empezar con la entrega El approach general queda en casa un chico muy preciso Matías Führer Vamos a sopear igual la gorra Así que vamos a hacer sopear la gorra entre todos los participantes Vamos ahora entonces al long drive un muchacho que no nos ha dejado casi nada El señor Bruno Egui Los últimos 18 hoyos han sido para un jugador que está reapareciendo tuvo un 2016 de alta figuración y después había desaparecido pero ahora lo tenemos de nuevo el señor Sergio García con 71 golpes Categoría damas Con ciento Peleado el asunto Con ciento sesenta y tres golpes Segundo puesto Ana Mancheri Bien, y el primer premio dama para este no voy a decir una vieja ganadora porque queda horrible pero bueno María Valeria Basolo con ciento sesenta y dos golpes Aprovecho para agradecer a las damas María Valeria Sé que estuvo Ana Levé con el tema plantas y deben haber estado todas presentes en las decisiones La entrada está además de bueno todo lo que hicimos las plantas que se colocaron las donó Ana Ana Levé Bien Y ayer estábamos no sé antes de ayer no sé cuándo era y salíamos del ¿Cómo es? De la casilla de palo y estaba Valeria limpiando todas las plantitas así que por favor un agradecimiento Bueno Categoría caballero 25 a 36 Vamos, todavía mirá Dos nombres que se asoman Gustavo Martínez Segundo puesto con ciento sesenta y tres golpes Y el primer puesto me parece que no lo veo ¿Se fue? Un representante de Chávez que se nos fue Segundo puesto en la 25 a 36 Adrián Mozo con ciento cincuenta y siete golpes Vamos a la 13 a 24 Peleado quedó entre amigos de Peña Segundo puesto con ciento cuarenta y siete golpes el señor Sebastián Richio Con ciento cuarenta y cuatro golpes primero la 13 a 24 el señor Alejandro Dola de Bueno Cero a 12 Caballeros y caballeritos Segundo puesto ciento cincuenta golpes el señor Santino Iriarte Y primer puesto en la cero a 12 un muchacho que se está tomando la vida mejor Y sí, sí Vení, vení Vení que radical es toda la vida Es decir, le han quedado claro El señor Enrique Admiró gran jugador del club Bueno y los que nos quedan son los que han hecho lo mejor en la Scratch Sí, la verdad en la Scratch y se llevaron los mejores premios Vamos primero con el que ganó la categoría Scratch con ciento cincuenta y nueve golpes primer puesto para Máximo Fish Bueno y vamos con las dos estadías Primero con el segundo puesto Este en cualquier momento va a estar en este lugar entregando los premios me parece que me queda poquito Segundo puesto del Neto General con ciento cuarenta y un golpes del señor Alejandro Ruiz Braco Bueno y el primer puesto con ciento cuarenta golpes a un golpe quedó el señor este futuro presidente con ciento cuarenta golpes me parece que era ¿Quién era el ganador del Scratch? ¿Vos eras? Bueno no importa vamos a cerrar primer puesto general para el señor Bruno Egli con ciento cuarenta golpes Bueno y antes de cerrar y dejarle las últimas palabras al presidente mandato cumplido Matías Führer quiero que le demos un fuerte aplauso a dos recuperaciones que ha hecho el club jugadores de golf de alta escuela y viejo histórico del club ¿Sí? Subiri hijo y Pérez hijo que los tenemos de vuelta en el club Bueno listo nada más ya Fernando dijo todo lo que tenía que decir habló bastante espero que la despedida sea lo antes posible porque se viene despidiendo hace tres pies así que que se despida una vez por cada y que se vaya muchísimas gracias Muchísimas gracias La Perseverancia Seguros La Perseverancia La Perseverancia Usados, compra y venda Toda la línea Mitsubishi Cero kilómetro Automotores Páquez Avenida San Martín 1500 Tres arruinados Y ahora como siempre vamos a compartir los mejores tiros del torneo que filmamos en tanto en Approach con Patters Así que vamos a ver cuáles fueron La Perseverancia La Perseverancia La Perseverancia La Perseverancia ¡Gracias por ver el video! Se realiza la fecha ahora en Bahía Blanca, así que van a ir un equipo de aquí. Les deseamos mucha suerte, ojalá que traigan el equipo gane o hagan una buena actuación también. En Santana, como les decía, el domingo salida simultánea, se va a hacer un torneo, después con almuerzo, o sea que va a haber mucha actividad. Y el 6 de mayo, atención, va a comenzar la clasificación para el 4Ball Match, que es el campeonato del 4Ball Match, sale la pareja campeona. El año pasado ganaron Baquedano y Trócoli, le ganan en la final a García Erecare. Vamos a ver en todo caso este año qué es lo que va a pasar. Pero bueno, va a estar muy bueno y están también haciéndose las reuniones para hacer el torneo de las peñas. ¿Se acuerdan que hicieron el año pasado? Bueno, esperemos que este año se pueda realizar otra vez, hay que ir a la secretaría y ir anotándose y ver si se puede realizar este año el torneo de las peñas. Bueno, le mando un saludo a Estela Gil de Jiménez, que el lunes estuvo en la radio y estuvimos hablando de Tres Arroyos y festejando todo el aniversario de Tres Arroyos con Estela, que bueno, como todos saben, licenciada en Historia, es profesora de Historia de allá de la Universidad Nacional del Sur, donde fue docente, bueno, todos ya la conocen y ha hecho tres libros de Tres Arroyos y nos comentó que está tratando de hacer un cuarto libro para el año que viene. Así que bueno, le mando un beso a Estela, lo pasamos muy lindo y la nota va a estar en el Facebook del Golf y su Mundo junto a otros deportes y más. Allí en el Facebook van a poder verla a las que no la pudieron escuchar. Una charla lindísima. Bueno, nos vamos, como siempre, con los anteojos de Lobovisión, que en este caso tenemos unos anteojos muy lindos, espejados. Como pueden ver, muy lindos anteojos, se ve cómo cambia, cómo cambia la visión. Muy lindos anteojos y bueno, y el cabello, como siempre, de la Tucu. Les mando un saludo a Cacho, a Víctor, a todos allí en la peluquería, que pronto voy a estar allí con ellos. Bueno, nos vemos la semana que viene, en siete días, nuevamente con todo lo que acontece aquí en el Golf local y regional. Gracias. El Golf y su Mundo